Adrián, un joven respetado y querido en la comunidad, dando seguimiento al trágico suceso ocurrido en Barrio Blanco, en San Pedro de Macorís, donde lamentablemente perdió la vida Adrián, un joven respetado y querido en la comunidad, por su labor humilde como manicurista y pedicurista. Tras el hallazgo de su cuerpo sin vida en su residencia el lunes, se ha recibido una impactante fotografía que muestra la dureza de la escena donde Adrián fue encontrado. La imagen que ha circulado ampliamente y ha conmocionado al sector, capta la gravedad del incidente y refuerza la teoría inicial de que su fallecimiento pudo haber sido causado por una descarga eléctrica derivada de su teléfono celular. Dicho aparato supuestamente estaba encendido mientras dormía y pudo haber explotado. Las autoridades locales y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF continúan investigando para esclarecer completamente los detalles de este lamentable evento y confirmar las causas exactas del deceso de Adrián. La comunidad espera ansiosa los resultados oficiales para entender mejor cómo se desarrollaron los hechos que llevaron a esta trágica pérdida. Y es penoso señores esto que acabamos de ver donde lamentablemente a cada momento escuchamos una historia y hoy contamos esta que pudo haber pasado o haberle pasado cualquiera de nosotros. Lamentablemente este muchacho que según los datos era un joven respetado era un joven querido en la comunidad. Pues estos dos abusos lamentablemente se relacionan con lo que vive la sociedad hoy en día. Este trágico suceso en Barrio Blanco, San Pedro de Macorís, allí Adrián perdió la vida y aún no se sabe de qué manera. ¿Qué opinan ustedes de esto? De que en sus comentarios comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Leister. Nos vemos en el próximo video.